Y bueno, le hemos preguntado muchas cosas al doctor Jaime Campos acerca de cómo y qué tipo de tetas y nalgas piden y cómo se hacen. Pero también tenemos otras preguntas que nos has hecho el favor de enviarnos a pregunta arroba robertamedina.com. Por supuesto, a través de nuestro Facebook, búscanos como Roberta Medina, psicóloga y sexóloga. Y también suscríbete a nuestro canal de YouTube, youtube.com, diagonal, Roberta Medina. La primera pregunta es un hombre y dice, tengo 17 años y me masturbo casi tres veces al día. ¿Esto me puede hacer daño? Pues bueno, básicamente, ¿tú qué opinas? No, yo opino que no, al contrario, es saludable, claro. Cuando están muy jovencitos, como a los 17 años, es como un juguete nuevo, ¿no? Entonces estás experimentando y simplemente estás experimentando tu sexualidad. Y qué bueno, ¿no? Si es la forma de hacerlo. Y sobre todo, pues hay muchas fantasías en esa edad. No para nada. Al contrario, yo pienso que es parte de tu salud sexual, mental, ¿no? Y quizá lo único que yo te puedo recomendar es, primero, si es que no te está preocupando, si no te está quitando de tus actividades que tengas que hacer por estar poniendo más atención a masturbarte, si no lo estás viviendo así como con culpa o preocupación. Y sobre todo, por favor, cada vez que lo hagas, no importa si lo haces tres o cinco o diez veces al día, siempre toma todo el tiempo para poder hacerlo. Recuerda que esto es un encuentro contigo mismo y que si empiezas a hacerlo con una forma desesperada, puedes llegar a acostumbrar a tu cuerpo a hacerlo rápidamente. Y cuando ya estés involucrándote con alguien más, esto puede ser algo que no te guste mucho. Entonces, tómalo con calma, disfrútalo y vive el propio placer de tu cuerpo. Una mujer pregunta si al tragar semen tengo algún tipo de riesgo de enfermedad o algo así y qué reacción puedo tener después de hacerlo. Gracias. Definitivamente no se ha visto que el semen tenga algún problema respecto a cuando lo ingiere la pareja. Y básicamente aquí lo único que hay que tener en cuenta, por ejemplo, si está infectado, sobre todo con hepatitis o con virus del SIDA, ahí sí, o sea, hay que tener mucha precaución de ver con quién lo haces y cómo lo haces, porque ahí sí se puede transmitir una infección viral, sobre todo HIV o virus de la inmunodeficiencia humana. Pero en sí, o sea, el semen es una proteína realmente que genera el cuerpo del hombre, pero sí, sí puede llegar a transmitir, aunque es una forma de transmisión muy difícil por vía oral, sí se puede llegar, sobre todo si traes alguna herida en tu boca. Exacto. Y hablando aparte del VIH, quiero recordarte acerca del virus del papiloma humano, el cual definitivamente puede llevarte a un contagio. Y se ha visto últimamente un alto índice de cáncer en garganta y en lengua y también en el edano, justo porque de alguna manera en general, y yo te puedo decir específicamente, tragar semen puede no hacerte daño. El problema está en que si la persona es portadora de alguna infección de transmisión sexual y que no lo conozca, entonces tú estás haciéndote y poniéndote en este riesgo. El virus del papiloma humano recuerda que es incluso un poco menos fácil de poder detectarlo porque no se hacen las pruebas cotidianamente. Entonces, asegúrate que sea una persona que esté teniendo también una relación solamente contigo de monogamia y que tengas todas estas situaciones. También está el virus del herpes y ese tipo de situaciones que pueda llevarte a un contagio. Pero si quitáramos en un mundo ideal todas estas posibilidades, pues bueno, en general, yo te puedo decir que no te genera un daño como tampoco es cierto que te genera un beneficio. Ya ves que mucho tiempo se estuvo diciendo, ¿no? Por allá, no sé, los 70, solo así que hasta mascarilla y que te regeneraba y que como tiene proteína y tiene azúcar, te nutre. Y bueno, la verdad es que tiene proteínas y tienes azúcares, pero para ser absorbidos de otra forma diferente, ¿no? Entonces, bueno, es más que todo un gusto. Sin embargo, recuerda que siempre es importante hacerlo con protección. Una mujer pregunta, me da pena decirle, pero sufro de resequedad vaginal y no sé por qué. Y pues como me quedé sin trabajo, ya no tengo seguro y ahorita ni dinero, pues busqué información en internet. Pero encontré las mismas respuestas que la resequedad es por la menopausia y no creo que sea mi caso ya que tengo 34 años. ¿Me podría ayudar? Ya no tengo deseos de hacer el amor y yo era muy fogosa. No sé qué me sucede. Bueno, aquí definitivamente hay que checar, del punto de vista hormonal, cómo está ella, ¿no? O sea, posiblemente tendrá la prolactina un poquito elevada y la prolactina cuando está elevada te disminuye ese apetito sexual. Igualmente, pues, si tiene resequedad, hay muchos lubricantes que pueden utilizar hoy en día. Lubricantes incluso acosos que están en las farmacias a excelentes precios, muy fácil adquisición. Pero sí, definitivamente hay que checar por qué está bajando esa inapetencia sexual, ¿no? Y fíjate que es bien importante lo que acabas de decir. O sea, no necesariamente estamos hablando de un caso de menopausia. Muy posiblemente hay otras interacciones que están sucediendo como la prolactina, que de alguna manera tiene estos cambios en el deseo y en el cambio hormonal, el estrés, o que simplemente estés teniendo un descontrol hormonal. ¿Por qué? Pues, bueno, porque puedas tener tanto ovario poliquístico, como una situación de estrés, como una historia reciente de alguna pérdida o de alguna situación catastrófica. Entonces, en las cambios hormonales, en las mujeres, no necesariamente son solo en la menopausia. Hay otros motivos por los que puede estar sucediendo. Y quiero decirte que, por supuesto, que no quieres tener relaciones sexuales. Cuando no se da la lubricación y la distensión necesaria, claro que duele. ¿Y quién va a querer estar repitiendo algo que le duele? Entonces, no te angusties por esa situación. Es un efecto de que definitivamente no estás disfrutándola. Una posibilidad, ya te lo ha dicho Jaime, que bueno, puedes utilizar lubricantes, que los puedes consumir en la farmacia. O bien, acércate con un ginecólogo o ginecóloga. No sé de qué país nos estés escribiendo, pero al menos en México hay servicio de ginecología, en la Secretaría de Salud, en el Hospital General, que puede ser a bajo costo y que pueda ser accesible. Y siempre hay organizaciones de la sociedad civil que trabajan en prevención y en detección de cáncer. Acude a alguno de esos lugares a que te hagan un Papa Nicolau gratuito y seguramente te pueden dar una orientación de cómo resolverlo. Mi sugerencia es de no ser un lubricante. No utilices nada que leas en Internet, que te digan tus amistades o que te diga el de la farmacia. Es importante saber que las hormonas tienen consecuencias a nivel sistémico. No debemos jugar con ellas y no tenemos que utilizar lo que a otras personas le funcionó. Si no es un lubricante, espérate a que tengas una consulta personalizada que te pueda orientar. Un hombre pregunta, me dan ganas de tener relaciones sexuales todo el tiempo y quiero estar con otras mujeres. ¿Qué hago? ¿Qué hace, Jaime? A ver, dile como hombre, ¿qué hace? Que bueno, que siempre sea muy honesto con todas sus parejas y que busque variedad. Digo, en este caso, ¿no? Si quiere mostrar sus genitales al mundo, pues vaya adelante, ¿no? Si puedes, ¿no? Digo, porque esa es una parte muy interesante. Claro, y si te aceptan las chicas, ¿no? Sí, claro. Yo aquí no veo un problema, compañero. Yo te diría, pues bueno, disfrútalo, ¿no? No veo un problema porque no me dices que estés casado, no me dices que tengas una relación de un compromiso donde no te lo permitan. Digo, si estás soltero y es el momento para ti de probar diferentes camas, vaginas y cuerpos, pues bueno, adelante, solo de nueva cuenta. Ten presente siempre que lo más importante es la protección, que de todas maneras no te confíes porque, por ejemplo, para el virus del papiloma humano no hay protección alguna, pero que lo hagas de una manera responsable. Digo, si hay otra situación de compromiso de por medio, pues entonces en ese sentido sí es importante que cumplas con tu parte y si no, que lo hables como tal, ¿no? Bueno, ¿sabes qué? El compromiso que teníamos ya no me está funcionando. Quiero probar otras alternativas y posiblemente hasta te acepte y, bueno, ahora sean una pareja abierta, que aclaro, no es lo mismo que una pareja swinger. Una mujer pregunta, tengo 35 años, este es mi segundo marido, con el primero nunca sentí un orgasmo y no teníamos nada en los últimos cinco años. Mi actual marido es muy bueno y siento rico, me encanta hacer el amor con él, me gusta lo que siento, pero no puedo terminar. Con mi ex compré un vibrador porque ya no quería serle infiel, ahora no sé qué pasa, ocupo hasta el vibrador y no puedo terminar. ¿Qué le sugerirías? Guau, pues esto sí que está difícil porque aquí ella tal vez está pensando mucho y dándole vueltas a cómo llegar a tener un orgasmo y simplemente a lo mejor lo que necesita es relajarse, acudir con un psicoterapeuta, ver qué es lo que le está impidiendo, a lo mejor es un poquito de estrés, de depresión, lo que le está impidiendo, igual a lo mejor algo que le molesta de su nueva pareja, habrá que ver qué hay detrás de todo esto, ¿no? Y justo esto, o sea, creo que de alguna manera 35 años y esa es una historia que te sucede desde el principio, por lo que nos dices es nunca has podido tener un orgasmo y hay muchas situaciones que pueden estar detrás, que puede ser desde la relación de pareja que tienes ahorita, la relación, como tú te vinculas con tus relaciones de pareja, formas de personalidad que tú tienes y la otra que sería, bueno, utilizar un vibrador no es total garantía de que conoces tu cuerpo, porque a veces el vibrador también te puede ayudar a que como un elemento lo conectas, lo enchufas, te da la sensación y ya, pero si tú no sabes cómo erotizar todo tu cuerpo, o sea, no solamente el área donde toque el vibrador, sino tu cabeza, tu mente, tu fantasía, disponerte en ese lugar, sentir, reconocer todas estas sensaciones y solamente vas buscando el orgasmo, muy posiblemente te dificultes esta tarea, acude con un terapeuta sexual quien va a poder determinar qué otros elementos están alrededor de esto y ayudarte a que puedas vivir tu vida con plenitud y placer, entonces recuerda, un terapeuta sexual puede ayudarte, y si quieres y vives aquí en la ciudad de Tijuana, estás, quieres acudir con nosotros, 681-1993, es nuestro teléfono a marcar, regresamos después de esta pausa comercial con las secciones de cada semana, ya volvemos. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja, o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el centro especializado en psicología y sexología integral, el primero en la región con más de ocho años de experiencia, somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, 681-1993, o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta.